Mira, hoy está cumpliendo años, estaba viendo las efemérides, híjole, uno en uno mismo no se da cuenta que el tiempo pasa, pero cuando lo ves en alguien enfrente de ti, es cuando te pega. Hoy está cumpliendo años Kim Basinger, nació en el 53, ¿cuántos años está cumpliendo? 69. Casi 70 años y era mi novia, bueno mi novia de película. ¿En qué año dijiste 63? 53. Ah, entonces es que dije no, no puede ser tan grande. 53. 69. Desde que salió jovencita con James Bond en una película no oficial. Ay, qué guapa, pero luego un día filmó una película elevada de tono, pero muy interesante. Mucho. Nueve semanas y media. Esa. El galán, él era el galán más galán del cine en aquella época. Sí, lo perdimos. Sí, se volvió. El box, el botox, el alcohol y las drogas. Se fue. Y Kim Basinger se fue a la banca. Después de esta película tuvo otros, pues no éxitos, pero otras películas, pero ya no fue lo mismo. No, en esa película, los dos espectaculares. En un momento fueron, pues, un referente de lo que es una relación casual. ¿Quién era él? No, M, M, M. Empieza con M. Y él era boxeador y se volvió un actor muy importante porque tiene un peliculón que aquí hemos recomendado, Corazón Satánico. Buatísimo. Y no se lo pierdan. Sí, pero regresó al box. Y fue campeón de box. Era boxeador en la vida real, pero eso le destrozó la cara. Y cuando regresó al cine le dijeron, oye, pues, ¿cómo así? Y se empezó a meter botox. Mickey Rookie. Mickey Rookie, algo así. Sí, 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 sí. Sí, Mickey Rookie. Él había hecho algunos pininos en el box antes, pero surge la oportunidad como actor y después es cuando regresa y se destroza la cara. Intenta de alguna manera rehabilitar con botox y con otras cosas, pero nunca, nunca volvió a ser el mismo. Totalmente deforme. Creo que lo correcto es pinitos. ¿Pinitos? Sí. Ah, sí. Gracias. Algún día lo discutimos y por ahí está la explicación. Lo correcto es pinitos en lugar de pininos. Bueno, él era, él, nueve semanas y media. Es muy interesante la relación, cómo la llevan. Y él, cómo renuncia. Y ella también, en fin. Pero 70 años. Así es. En fin. Fast me fue. Sí. Y él, en fin. Y tú, así fue. Pero a esta joven Ya es una mujer Se la abandonó totalmente Están las grabaciones ahí Porque Kim se da a la tarea de grabar Para que vean lo que le dice a su hija Muy feo Pues ya estamos hablando de otra cosa ¿Qué? Conchita Sí, Conchita Es que María Conchita Alonso También anda en esa edad Anda en los casi 70 María Conchita Alonso Andará llegando por ahí Y la acabo de ver y pues sí Ya no es el símbolo sexual Se nos va quitando No, es muy raro que el tiempo perdone Una que otra se salva Con no sé cuántas cosas Pero se salvan Pero no Llegan y se quedan los ingratos años Ángel Medina Ponce de Ecatepec 66 años Hace rato comentaron dos películas Una fue Nueve Semanas y Media Con el mismo actor Recomendaron otra Con el nombre de Corazón ¿Me pueden confirmar dicha película, por favor? Sí, claro ¿Cuál era, Dora? Corazón salvaje Corazón, no No, esa es una novela Caridad Bravo Caridad Bravo Así Hombre, pues aquí Mi autora favorita Estoy hablando en el desierto ¿Cuál era, Adela? Corazón satánico Satán Exacto Me miro Con Robert De Niro Con Robert De Niro Y Michael Rourke Sí Están dándome, por cierto Nueve semanas y media Mi novia es un extraterrestre Batman Extremadamente peligrosa Real McCoy Muy buena, eh La huida Ocho millas Tiene un peliculón de gánster Que se llama LA Confidencial Kim Basinger Bueno Tiene una lista Larga LA Confidencial Le valió Nominaciones y premios Globo de Oro Oscar En el 97 Mejor actriz de reparto LA Confidencial Con el Oscar Bafta Por esa misma película La que está cumpliendo Muchos años Kim Basinger Te dejó impresionado Eso de su cumpleaños Y dice Mujer extraterrestre No la recuerdo Mi novia es un extraterrestre Sí, sí, sí Es que La recordábamos Porque digo Que yo estaba enamorado De ella siempre Desde que salió En la película De James Bond Que era No oficial De James Bond Jovencita Se ve ahí Prácticamente Niña Lolita Y hoy cumple Casi 70 años Así es la vida Y hoy cumpleaños Y hoy cumpleaños